¿Qué es el Senado de la República? Y por eso quisiera abordar esta parte de una manera diferente, conocer su opinión en torno a un tema y también tener la oportunidad de escuchar temas relacionados con el ensayo que presentaron. La pregunta que yo quiero formularles con la autorización aquí del Senado Presidente es si nos pueden expresar su opinión, su posición respecto a las candidaturas independientes en nuestro país. ¿Estas para ustedes son favorables al desarrollo democrático de nuestro país? ¿Cuáles serían desde su punto de vista los antecedentes de estas candidaturas en la historia de la Nación? Y preguntarle o pedirle al magistrado Romero que pueda abordar un poquito el tema de la atención que plantea en su ensayo a las facultades que los magistrados deben fortalecer para participar en estas actividades, como dice su ensayo, relacionadas con la capacitación, con la investigación, con la difusión académica en materia electoral, al doctor Coello, pues que nos pudiese hablar también del perfil del magistrado, como lo plantea en su ensayo, y la necesidad de que su actuación responda a una concepción garantista del derecho político o de los derechos políticos electorales. Y al maestro Orantes, pues también, independientemente de su respuesta al cuestionamiento que he formulado, tocó un tema que a mí me interesa mucho porque habla ahí de los diversos partidos políticos nacionales que impugnaron un caso en el Estado de Jalisco y que no estaban de acuerdo con una norma. Tiene que ver esto con la votación, el registro, conocer un poquito su opinión, que deja muy claro en su ensayo, pero que quisiera que lo pudiese comentar aquí en el pleno de la comisión. Es cuanto, pregunto, senador presidente. Gracias, senador.